Estamos entregando un petitorio que trajeron las chicas de Pico. Ellas hicieron copias impresas, así que nos estamos dirigiendo a distintas entidades. Ya fuimos a Casa de Gobierno y ahora estamos acá en la Subsecretaría de la Mujer para entregarla personalmente a quien corresponda, a quien nos reciba. ¿Qué es lo que reclaman? El reclamo es genuino. O sea, lo único que pedimos nosotros en contra de nadie es simplemente que se sienten las partes a hablar y arreglen el conflicto. Nosotros somos, todas las obras sociales, todos estamos aportando. Tenemos un contrato con la obra social. Entonces la obra social se tiene que hacer cargo de nuestra prestación. Es muy delicado porque la mujer, nosotros no podemos pasar un año sin atendernos. En mi caso particular, yo me hago los controles una vez por año. Y de un año para otro tuve un tumor grande como una pelota. O sea, la mujer necesita hacerse control una vez por año. Entonces, hay gente que tendrá para pagar y después que reintegra, hay gente que no. En este momento no se reintegra tampoco. ¿Cuántos ginecólogos me dice que hay en general pico? Tres, de los cuales dos no atienden ni partos ni cirugías. Nosotros en realidad pedimos, lo único que pedimos acá es que se sienten las partes a hablar. Porque las perjudicadas somos nosotras porque nosotras necesitamos la atención ginecológica. Son situaciones particulares que la persona quiere estar con su médico de confianza. Sí, nos encontramos con varias chicas que hemos cambiado también de ginecólogo por el tema de que no nos han brindado la respuesta que queríamos. Y bueno, estamos esperando cirugías. Y bueno, en el caso del SEMPRE ha tomado ciertas medidas que también nos terminan perjudicando. Porque vos escribís, me tengo que operar y ellos te dicen a ver si es de urgencia o no es de urgencia. O sea, una cirugía, si vos te vas a realizar una cirugía, se supone que es de urgencia. Entonces, ellos son quienes consideran a ver qué es de urgencia y qué no. Por otro lado, ir a una clínica, tener que contar con 50 mil pesos, me parece que no todos contamos con ese dinero. Es una suma importante. Si bien después se reintegra, tenés que contar con ese dinero. Y después las chicas que están embarazadas se terminan encontrando que adentro mismo, cuando se van a realizar, a tener el parto, digamos, que tienen que seguir abonando. Ya sea catéter, lo que sea, tienen que seguir abonando más y más dinero. ¿Cómo está funcionando el sistema público? Y en los hospitales cuesta conseguir turnos. Según testimonio de una de mis compañeras, su mamá tiene un problema ginecológico y no está logrando conseguir turnos. Entonces, bueno, la solución que nos dijera y que supuestamente nos brindaron no es ninguna solución, lejos de serlo. ¿Ustedes piden que el gobierno medie en esta situación? Nosotros pedimos que sí, que intervenga por lo menos el gobierno. Hasta ahora están todos recallados y estamos todas perjudicadas. Gracias.